Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Extra Vamos a hacer una partida en forma de equipo de 250k Vamos a poner partida rápida Y bueno, vamos con Cecilia nivel 95 Jugamos contra Patico nivel 91 Y contra GIF 09 nivel 73 Nosotros somos el verde Vamos a comenzar Estamos con el dado pastel Y vamos a poner un poquito de musiquita Para alegrarnos el alma Pido la palabra Yo ya creo que llegó la hora De que cumplo en su palabra Yo ya creo que llegó el instante De que cumplo en lo que hablan Porque esto no es vivir Pido la palabra A ese padre que perdió en Sevilla Un día no es un día en lo que más amaba No es un día en lo que más amable Yo ya creo que no es un día en lo que más amable Aquí yo no es un día en lo que más amable Aquí yo estaré No es un día en lo que más amable No es un día en lo que más amable No es un día en lo que más amable Aquí Также también haremos Un día en lo que más amable Y ya no es un día en lo que más amable No es un día en lo que más amable Y una charla pendiente con aquel que te creó Y cuando el mundo te abandone y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Y cuando alguien te provoque y critique con refugio Aquí yo estaré Y cuando el mundo te abandone y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Y cuando alguien te provoque y critique con refugio Aquí yo estaré Pido la palabra ¡Gracias! 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 La verdad no es tener siempre la razón La verdad no es llegar a las manos en cada discusión La verdad es conseguir una reacción con una acción La verdad es tener en la vida una misión La verdad es tener claras las ideas frente a tanta confusión La verdad es subir escalón tras escalón La verdad es corazón La verdad es distinguir el bien y el mal en cada decisión La verdad la sabe solo el que sabe pedir perdón La verdad la sabe solo el que la sabe separar de la ficción La verdad existe, es una invención, verdad o no verdad Esa es la cuestión, la verdad la sabe Skynet o Zenit o Bredón Está en tu playstation o en televisión La verdad está en Euskadi, en Palestina, en los Balcanes, en Zaire, en Afganistán Y en tu cabeza somelón No la escondiste en el armario, buscaste en el diccionario Quien sabe la tendrán tal vez los peces de tu acuario En los barrios, cuidado que ya te enseñan los dientes En el subsuelo ya lo saben, solo hace falta que les muestres Una acción, una salida, una de estas que sea digna Se doy buenos escuderos, mañana grandes caballeros Luchar si estás oprimido para encontrar la libertad Luchar si estás engañado para encontrar la verdad Lucha por tus ideales, insiste, se te la Lánzate sobre tu presa, como una berra paz Huye siempre del que te demuestre falsedad Combina en tu escalada sangre fría y terquedad Ilumina todo el mundo con de luz, pun, haz Elimina hipócritas sobre de la tierra la paz Consigue que se imponga sobre la guerra la paz Actúa como quieras, pero busca la verdad La verdad es que el nombre da muy propio desengaño Un buen baño de acción desenfrenada y sin límites La verdad son escondites para zombies en pecado Forman parte de la estructura irracional en mal estado La verdad a izquierda o derecha en tensión Buscando al chino la inyección, ponerse estar en evasión La verdad es que al lado hasta debajo de esos charcos de orina Que desprenden ya ese familiar hedor La verdad en discusión por la pastela Aquella esquina mejor puesta para hacer prostituciones Otra muestra a cuchillos dos mujeres de la vida en pleno duelo Antes de que venga un poli no estará en el suelo Verdad del chulo putas cuando da su protección así Pegándose el piro, no me importa nadie estilo Verdad yo me lo curro para poder seguir vivo así A firman interviews así de triste como un blues La verdad es que es triste pero aún sigue habiendo espacio La verdad sería mejor si esto lo hiciéramos despacio Tan solo es una parte de lo que puede ser verdad No todo es negatividad, no pierdas la esperanza Es tu única esperanza, es tu única oportunidad Aprende a separar los sueños de la realidad Sé capaz de hacer algo bueno por la sociedad Combina en tu escalada cantidad y calidad Y dale el disfraz al que sufre enfermedad De creerse majestad sin ser nadie en tu ciudad Es el más caral que esconde su cara tras un antifaz Actúa como quieras pero busca la verdad Las scalabermas Calabermas Gracias por ver el video. 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 La verdad en ti. No tienes que hacer nada sin querer. No puede el corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos han dejado solos ahora. Así que a ver qué hacemos. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.